¿Qué es la IAEN? Un docente, un investigador y una persona que promueve los derechos de las nacionalidades y pueblos en el país y que promueve también la reforma del Estado multinacional e intercultural. Quiero darle una bendición de todos los ancestros afrodescendientes a la familia IAEN, sus estudiantes, sus profesores, sus directivos, todo el personal que trabaja en esta gran institución. Felicitaciones por estos 50 años de engrandecer la intelectualidad, la academia y la investigación para el Estado ecuatoriano.